Salen a la luz nuevas imágenes del tiroteo que estremeció a Las Vegas en octubre pasado. Una videocámara, este video grabado por las cámaras de seguridad, muestra como cientos de personas corren por su vida mientras algunos tratan de ayudar a los heridos. Y como recordarán, a casi 60 asistentes a un concierto murieron a manos de un pistolero solitario que después se quitó la vida. Gracias por ver el video.